Aquí mando yo. El Mencho se burla del ejército mexicano tras escapar de operativo. En una nueva muestra de desafío hacia las autoridades mexicanas, Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, ha dejado claro que su influencia sigue siendo poderosa. Tras un operativo reciente del ejército mexicano que buscaba capturarlo, el Mencho logró escapar, enviando un mensaje que no solo desafía, sino que también se burla de las Fuerzas Armadas de México. La frase aquí mando yo resume la actitud con la que este capo ha topado a sus perseguidores, subrayando su posición como uno de los líderes más esquivos del país. El operativo, que se llevó a cabo en una zona montañosa del estado de Jalisco, había sido planeado con meses de antelación. Se esperaba que con la participación de fuerzas especiales y el apoyo de inteligencia militar, la captura del Mencho fuera inminente. Sin embargo, en lo que se ha convertido en un patrón frustrante para las autoridades, el líder del CJNG logró evadir a las fuerzas del orden una vez más. Según fuentes cercanas a la operación, el Mencho no solo logró escapar, sino que también dejó pistas intencionales que sugieren que estaba al tanto de los movimientos del ejército desde el inicio. Estas señales fueron interpretadas como una burla directa a las autoridades, demostrando que su red de informantes y su control sobre el territorio son más efectivos de lo que muchos pensaban. La capacidad del Mencho para escapar de un operativo tan cuidadosamente planeado ha generado preocupación entre las autoridades mexicanas. Esta no es la primera vez que el líder del CJNG logra evadir la captura, pero el hecho de que lo haya hecho de manera tan audaz y con una actitud desafiante añade un nuevo nivel de preocupación sobre La eficacia de las estrategias actuales contra el cartel organizado en México El mensaje aquí mando yo que el Mencho dejó tras su fuga resuena como una declaración de poder. Para muchos, esta frase no solo es una burla hacia el ejército mexicano, sino también un recordatorio de la dificultad que topa el gobierno en su lucha contra el CJNG. Este cartel, conocido por su adversidad y su expansión territorial, sigue siendo una de las organizaciones más formidables del país, con el Mencho al mando. La burla del Mencho no solo es un golpe para la moral de las Fuerzas Armadas, sino también un desafío directo al Estado mexicano. Cada vez que logra escapar de un operativo, refuerza su leyenda como un capo intocable y, al mismo tiempo, socava la autoridad de las instituciones que intentan llevarlo ante la justicia. Este episodio en particular subraya la urgente necesidad de revisar y fortalecer las estrategias de seguridad en México, para evitar que figuras como el Mencho continúen burlándose del gobierno y Evadiendo la justicia